Suscríbete a través del 0412-983-5918 y también por WhatsApp. Suscríbete con el asesor hípico Handicapper y a ganar en las carreras de caballo. Aficionados hípicos, sean todos bienvenidos al asesor hípico Handicapper Radio. Con la información para ganar este día domingo, 7 de noviembre, en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Un total de 11 competencias se estarán efectuando este día domingo, arrancando a partir de la 1 en Punto de la Tarde. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y desde ya, desde ya estamos completamente activados con la información para ganar este fin de semana en los Hipódromos Nacionales. Este día sábado en el Hipódromo Nacional de Valencia y el día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Nuestro plan de suscripción semanal incluye información para ganar en los Hipódromos Nacionales Valencia y La Rinconada. El plan de suscripción semanal para ganar en las carreras americanas en los Hipódromos Goldstream Park, Belmont Park, Del Mar y Churchill Down. Así que desde ya, solicita tu plan de suscripción semanal, el de tu preferencia, a través del 0412-983-5918, 0412-983-5918, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Este número no acepta llamada, solo mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto, ya que es un sistema automatizado de mensajes. 0412-983-5918, ya anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Y como siempre, todos los martes, desde bien temprano, nuestro programa radial, estamos muy contentos cada martes que salimos al aire con todos ustedes para brindarles la mejor orientación posible para ganar en los Hipódromos Nacionales Valencia y La Rinconada. Vamos desde ya con la información papel y lápiz, primera competencia, primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. La carrera para aprendices, como siempre les indicamos, en estas carreras puede ocurrir cualquier cosa, son muchachos que están en estos momentos comenzando su aprendizaje para hacer jinetes profesionales. Mucho cuidado, distancia de 1300 metros, carrera donde vamos a indicar una trifecta. Vamos a indicar en primer lugar al número 8, Valentina Mía, con la monta de Omar Rivas, el jinete aprendiz Omar Rivas y el entrenamiento de Luis Rosendo. Muy buena su carrera anterior, la del pasado 15 de agosto, arribando segundo a tan solo tres cuerpos del ejemplar Bella Dama, subida de lote. Nos agrada en primer lugar este número 8, el ejemplar Valentina Mía, es una yegua que trabaja a base de galopes en pelo por centro de cancha. Se ha visto muy bien y por eso la vamos a indicar en primer lugar. La acompañaremos con el número 5, Asombrosa, con la monta del jinete aprendiz Jorge Navarro. Buena su carrera anterior, la de este ejemplar, perdiendo pescuezo tras el ejemplar Carolinita. Hay que indicarla en todas las combinaciones, este número 5, el ejemplar Asombrosa. Y cerraremos la selección con el número 6, el ejemplar Osaka, con la monta del jinete aprendiz Jervison Contreras. Así que 8, 5 y 6, una trifecta aquí en esta primera competencia, complicada primera competencia, de este día domingo en la rinconada. Pasamos entonces a la segunda competencia, segunda competencia en el orden, distancia de 1100 metros. Vamos aquí a indicar en primer lugar el número 2, el ejemplar Barry White, con la monta de Jonathan Herrera y el entrenamiento de Juan Carlos García. Este ejemplar en su carrera anterior donde iba a participar, el ejemplar es muy indócil detrás del aparato, lograron cuadrarlo. Hubo un ejemplar que se escapó, el ejemplar Barry White, se puso bastante indócil en el aparato y se dio un golpe en la boca, reventándose uno de sus dientes, el ejemplar Barry White, por eso tuvo que ser retirado, este número 2, el ejemplar Barry White. Si este ejemplar cuadra y logra partir con el lote, este ejemplar puede ser el ganador, con altas posibilidades que este ejemplar sea el ganador, este número 2, el ejemplar Barry White, su más reciente ejercicio, 635-2. Este ejemplar volando con remate de 11-3, en pelo iba el jinete de Félix Velázquez, el jinete aprendiz. Este ejemplar volando está en cancha, el ejemplar Barry White, el único inconveniente es que este ejemplar es bastante indócil detrás y dentro del aparato. Lo acompañaremos con su compañero de establo, prácticamente el número 3, el ejemplar New Rocket. Así que 2 y 3 es nuestra selección aquí en esta segunda competencia de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la tercera competencia, distancia de 1100 metros, carrera también bastante complicada por lo modesto del lote. Vamos a indicar en primer lugar al número 2, el ejemplar Nobel, con la monta de Sioenis Prieto y el entrenamiento de Fernando Parilli. Buena su carrera anterior, la del pasado 12 de septiembre, arribando tercero a tan solo 3 y medio cuerpos del ejemplar Tadeo. Tadeo lo hizo muy bien subido, lo tienen en alto concepto este ejemplar Tadeo. Y este ejemplar Nobel fue capaz de arribar a tan solo 3 cuerpos de este ejemplar. Su más reciente ejercicio, 642-4, con remate de 11-3. Este ejemplar pasó los 800 en 56-1, los 1000 metros en 71, los 1200 en 85, en pelo, movido con el traqueador Flores. Nos agrada en primer lugar este número 2, el ejemplar Nobel. Lo vamos a acompañar con el número 8, el Gran Solinero, ejemplar que en su carrera anterior estaba bajo observación, averiguación. Y bueno, no hay que dejar por fuera este número 8, el ejemplar, el Gran Solinero. Y cerraremos la selección con el número 1, el ejemplar Monizet. Así que 2, 8 y 1, nuestra selección aquí en esta tercera competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien amigos hípicos, pasamos entonces a la cuarta competencia. Cuarta competencia en el orden, distancia de 1500 metros. Esta carrera parece más bien una selectiva. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 1, Señorita Chenoma, con la monta de Jaime Lugo. Y el entrenamiento de Rafael Cartolano, ejemplar que tiene 147 días sin correr. Perdió su invicto, nada más y nada menos que con la yegua Mía Faustina. Palabras mayores. La campeona de la velocidad, Mía Faustina. Bueno, este ejemplar tiene ejercicios para reaparecer. El más reciente con Jaime Lugo en silla, 1000 metros en 71.2. Con remate de 11.4 este ejemplar. Siguiendo los 1200 en 85, los 1400 en 98.3. Cómoda y súper bien en silla con Jaime Lugo. No se agrada en primer lugar este número 1, el ejemplar, Señorita Chenoma. Vamos a indicarle también una observación. El entrenador Rafael Cartolano aún no ha podido conseguir victoria con el Estud Taramundio. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte y que aquí se convierta en el ganador. Sin embargo, es una carrera bastante pareja. Como siempre les decimos a nuestros amigos que nos están escuchando, este programa es la información previa. Faltan todavía ajustes, condiciones de los ejemplares que debutan o reaparecen, cambios de cuadra. En fin, varios detalles que nos servirán para ajustar el pronóstico. El domingo, una hora antes del inicio de las competencias, confirmamos la información para nuestros suscriptores. Ojo, los que adquieran nuestro plan de suscripción semanal para las carreras nacionales, para los hipódromos nacionales, Valencia y La Rinconada. Los pueden consultar también a través de nuestra página web www.asesoripico.tk. También a través de nuestro número telefónico 0412-983-5918. Como les mencioné anteriormente, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Pueden suscribirse desde ya, amigos, sí señor. Y recuerden, recuerden, como siempre les decimos también, la suscripción es bastante económica, mi gente, pensando en ustedes. Así que pregunten por el plan de suscripción de su preferencia, ya sea para las carreras nacionales o las carreras americanas. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Nuestra primera opción, el número uno, el ejemplar Señorita Zenoma. La vamos a acompañar con el número dos, el ejemplar Una Pertuti. Ejemplar que ahora corre de menor a mayor. Este ejemplar en su carrera anterior a tan solo dos cuerpos del ejemplar Gran Bambina. Mosca aquí en esta competencia. Y cerraremos la selección con el número siete. La llegó a Charapova. Que estamos completamente seguros que este ejemplar va a realizar una buena carrera. Ahora con la monta del Jockey Internacional, Daniel Coa, puede meterse en los papeles. Así que uno, dos y siete. Nuestra selección aquí en esta complicada cuarta competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien amigos hípicos, entramos de lleno a la quinta competencia. Quinta competencia en el orden, distancia de mil quinientos metros. Una carrera bastante bonita, pero aquí vamos a indicar una doble fórmula. Vamos a indicar en primer lugar al número ocho, el Dorado. Con la monta de Jefferson Díaz. Ginete que debe reivindicarse esta semana. La semana anterior le fue muy mal. Muchas, varias de sus competencias o de sus conducciones fueron erráticas. Esperemos que este jinete esta semana venga sin regalar terreno como lo hizo la semana anterior. Allí en un video se los explicamos. Siempre nuestros videos van a ser de video opinión. No insultando a ningún profesional, ni mucho menos. Pero las cosas como son. Así que bueno, nos agarra en primer lugar este número ocho. El ejemplar, el Dorado, su más reciente competencia en el clásico invitacional del Caribe. Ganando hasta por tres cuerpos este ejemplar. Se mantiene en buena forma su más reciente ejercicio. Mil metros en 75-2 con remate de 12-2 en pelo. Con Leonardo Tobar, el traqueador. Los mil doscientos lo pasó en 88-2. Los mil cuatrocientos en 101-4. Y los mil seiscientos en 116-4. De menor a mayor animado. Muy bien este ejemplar, el Dorado. Lo vamos a acompañar únicamente con el número dos. El ejemplar Frilly. Pero aquí nos informan. La base de la jugada del asesor hípico Handicapper. Para este domingo en las carreras no válidas. Es este, el número ocho, el ejemplar, el Dorado. Debe responder este ejemplar en esta competencia. En esta quinta competencia. Entonces, la base de la jugada del asesor hípico Handicapper. Este es el número ocho, el ejemplar, el Dorado. En esta quinta competencia de este día domingo. En la rinconada. Y bien amigos hípicos. Entramos de lleno a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6. De este día domingo en la rinconada. Bueno, después que vengamos de los comerciales. Estaremos hablando un poco de lo acontecido. Este pasado domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Con respecto al clásico Simón Bolívar y otros temas. Pero como siempre, la primera válida llega a ustedes por cortesía de King Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han estado programas especiales. Se han hecho programas especiales para hablar de estos temas incómodos que a muchos les gusta. Otros no. Pero bueno, allí están. Allí están en nuestro canal en YouTube. Asesor hípico Handicapper. Bueno, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal. Y activar la campana para que reciban notificaciones de un nuevo contenido. Ahora estamos muy movidos aquí en nuestro canal en YouTube. con videos importantes para todos ustedes así que bueno los invitamos allí a chequearlos pueden comentar lo que ustedes quieran no hay ningún inconveniente pueden allí expresarse como quieran decir lo que quieran para eso están allí los videos por aquí bueno con respecto al clásico Simón Bolívar y el espectáculo organizado por el Instituto Nacional de Hipódromos este clásico se efectuó el pasado domingo 31 de octubre bueno aquí podemos citar que a nivel de espectáculo estuvo bien organizado en traer al presidente de la república y que estuviese allí en la tribuna presidencial durante y después de la ceremonia de premiación bueno para nosotros nos tomó de sorpresa al igual que la victoria del caballo lucitano y desde aquí felicitamos a todos los allegados de este ejemplar desde su entrenador Eli García jinete, caballerizo, capataz, traqueador, herrero, veterinario en fin todos gran trabajo y que sigan los éxitos y salud para el ganador del clásico Simón Bolívar el caballo lucitano como ya les había mencionado anteriormente los videos de opinión sobre las anormalidades de la jornada aquí en nuestro canal en youtube a muchos les gusta a otros no pero aquí hay para todos saludos especiales para nuestro amigo José Ibáñez de la página sportipicotv.blogspot.com siempre nos apoya todas las semanas con nuestro programa radial y también vamos a agradecer a nuestro amigo Winston Hernández de la página siempre en la pomada.blogspot.com quien también nos acompaña y nos nos apoya en nuestro programa radial asesorípico Handicapper Radio ahora sí vamos entonces con la información de las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el hipódromo nacional La Rinconada un 5 y 6 que promete vamos aquí desde ya a orientarles con muchísimo cariño y todos ustedes aquí en el asesorípico Handicapper primera válida para el juego del 5 y 6 primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el hipódromo nacional La Rinconada recuerden que las carreras arrancan a partir de la 1 en punto de la tarde vamos entonces primera válida esta vendría siendo la sexta competencia distancia 1400 metros aquí vamos a indicar en primer lugar al número 11 Royal Honey con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Giovanni Alessandrino este ejemplar en su prueba anterior el pasado 12 de septiembre arribando tercero a nueve cuerpos del ejemplar Cristalina ejemplar que echó un galope ese día su más reciente ejercicio el de este ejemplar Royal Honey 800 en 55.2 con remate de 12.1 los 1000 metros los pasó en 68.3 y los 1282 en pelo con Jaime Lugo contenida durante todo el ejercicio nos agrada en primer lugar este número 11 el ejemplar Royal Honey la vamos a acompañar con el número 10 el ejemplar Global Sports así que 11 y 10 nuestra selección aquí en esta primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la rinconada pasamos entonces a la séptima competencia segunda válida para el juego del 5 y 6 distancia de 1100 metros vamos aquí a indicar en primer lugar vamos a indicar en primer lugar a este número 8 el ejemplar Second Illusion con la monta del jockey aprendiz Yonexo Bermúdez y el entrenamiento de Gabriel Márquez muy buena su carrera anterior la del pasado 24 de octubre arribando a tan solo medio cuerpo del ejemplar Vela Siao su más reciente ejercicio el más reciente ejercicio de este ejemplar 400 en 28 este ejemplar en plena recta de enfrente viéndose muy bien en pelo y de segunda vuelta este ejemplar Second Illusion por eso la vamos a indicar en primer lugar este número 8 el ejemplar Second Illusion la vamos a acompañar con el número 9 el ejemplar Ardenas o Ardenas con la monta de Carlos Briseño si el jinete Yonexo Bermúdez se enreda este ejemplar Ardenas va a resultar la ganadora en esta competencia así que 8 y 9 nuestra selección aquí en esta segunda válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada y bien pasamos entonces a la octava competencia esta es la tercera válida para el juego del 5 y 6 distancia de 1300 metros carrera bastante interesante donde corre la base de la jugada del asesor hípico Handicapper en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 y se trata del número 3 el ejemplar General Soldier con la monta de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Radamés Santamaría este ejemplar en su carrera anterior reapareciendo arribando segundo a dos cuerpos del ejemplar New Star en carrera polémica donde muchos pensaban que venía un reclamo por ahí no dejaron reclamar a Jaime Lugo Jr. en aquella oportunidad allí están los videos allí está todo no es invento de nadie aquí este ejemplar nos agrada para vencer este número 3 el ejemplar General Soldier y es la base de la jugada del asesor hípico Handicapper su más reciente ejercicio 643 exactos con remate de 13-4 este ejemplar los 800 lo pasó en 56 y los 800 no los 1000 metros los 1000 metros lo pasó en 69-3 los 1200 en 85 cómodo de segunda vuelta en pelo con el mismo Jaime Lugo Jr. base esta junta ganadora Jaime Lugo Radamés Santamaría nos agrada entonces como línea abierta el asesor hípico Handicapper en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 lo vamos a acompañar únicamente para jugadas exóticas con el número 7 el ejemplar The Great Male pero la línea es el número 3 el ejemplar General Soldier en esta tercera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la rinconada y bien amigos hípicos vamos a recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales pueden estar en contacto con nosotros en Instagram asesor hípico en Facebook asesor hípico en Twitter asesor hípico nuestro canal en Telegram mucha atención nuestro canal en Telegram asesor hípico y por supuesto los invitamos a suscribirse aquí a nuestro canal en Youtube asesor hípico Handicapper nuestro contacto telefónico únicamente mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto 0412 983 5918 siempre les atendemos a la brevedad posible casi instantáneo soliciten nuestros dos planes de suscripción semanal nuestro plan de suscripción semanal para las carreras nacionales Valencia y la Rinconada y nuestro plan de suscripción semanal para las carreras americanas esta semana trabajando en Goldstream Park en Belmont Park en Delmar y en Churchill Down vamos entonces a la cuarta válida para el juego el 5 y 6 esta es la novena competencia distancia de 1300 metros carrera bastante pareja muy complicada por lo ordinario del lote vamos a indicar aquí en primer lugar al número 6 Mr. Hill con la monta de Jaime Lugo Jr y el entrenamiento de Abraham Campos en su carrera anterior subido de lote arribando a tan solo tres cuartos de cuerpo del ejemplar Winner Point luchando y batallando hasta el final este ejemplar Mr. Hill su más reciente ejercicio 600 en 41 con remate de 13 este ejemplar y bueno los 800 lo pasó en 55 2 y los 1000 metros en 71 en pelo con el Chuchu Ramírez totalmente contenido y de segunda vuelta este ejemplar Mr. Hill nos agrada en primer lugar este número 6 el ejemplar Mr. Hill lo vamos a acompañar con el número 3 Arrow con Cindy Carrero y cerraremos la selección con el número 7 el ejemplar de Mikias Mosca con este ejemplar de Mikias es cierto reaparece luego de 210 días sin correr pero este ejemplar tiene tres trabajos muy interesantes antes de de esta competencia o mejor dicho tres trabajos anteriores pero su más reciente ejercicio es el que nos llama la atención pasó los 1000 metros en 64 1 con remate de 12 1 este ejemplar los 1200 lo pasó en 78 2 y los 1400 en 94 2 animado en los 100 metros finales respondiendo en silla con la monta de Franklin González Junior que lo va a conducir este ejemplar anda muy bien en cancha y no se sorprendan que salga ganando incluyanlo en todas sus combinaciones así que 6 3 y 7 nuestra selección en esta cuarta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada y por supuesto nuestros suscriptores los que adquieran nuestro plan de suscripción semanal para las carreras nacionales van a recibir la información simplificada solamente dos marcas por competencias así que bueno ya lo saben vamos entonces rápidamente a la quinta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo a la Rinconada esta es la décima competencia distancia de 1400 metros vamos a indicar en primer lugar al número 10 el ejemplar el de Álvaro con la monta de Cipriano Gil y el entrenamiento de Juan Carlos García ejemplar que todas las corre bien está bueno prácticamente de turno su más reciente ejercicio 644 exactos con remate de 14 4 siguió este ejemplar los 800 en 57 2 y los 1000 metros en 69 4 siguió los 1200 en 85 y ven pelo con Agnay Gutiérrez cómodo y muy bien este ejemplar el de Álvaro nos agrada en primer lugar el número 10 el ejemplar el de Álvaro lo vamos a acompañar con el número 1 el ejemplar Magmánime es cierto este ejemplar tiene 357 días sin correr cambio de establo este lo tenía José Rafael Rojas ahora lo tiene José Gregorio Querales este ejemplar ha trabajado muy bien su más reciente ejercicio los 1000 metros en 67 3 con remate de 11 4 este ejemplar en silla con Robert Capriles lo ha hecho muy bien en los entrenamientos la reserva que tenemos con este ejemplar es que tiene 357 días sin correr pero se trata de un buen ejemplar y pensamos que aquí lo va a hacer muy bien y no nos sorprendería si sale ganando así que 10 y 1 es nuestra selección aquí en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la rinconada y bien amigos hípicos llegamos a la la sexta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la rinconada la carrera que todos quieren ganar y la carrera que siempre acierta el asesor hípico Handicap Radio ya tenemos varias semanas acertando la sexta válida para el juego del 5 y 6 vamos a indicar como es como es de costumbre una trifecta vamos a indicar en primer lugar al número 7 el ejemplar debutante Strange Jerusalema con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Carlos Álvarez este ejemplar lo ha hecho todo bien en sus en sus trabajos tiene ya varios briseos para debutar y ganando este ejemplar su más reciente ejercicio mil metros en 64 4 con remate de 12 2 este ejemplar los 1200 lo pasó en 78 2 los 1400 en 92 1 en silla con Robert Capriles este ejemplar muy bien este ejemplar Strange Jerusalema y nos agrada en primer lugar esta debutante el número 7 el ejemplar Strange Jerusalema la vamos a acompañar con el número 2 Hot Water ejemplar que lo hizo muy bien y perdió un increíble en su más reciente compromiso y cerraremos la selección con el número 8 el ejemplar de Queen Nani Mosca con este ejemplar métanla allí en todas sus combinaciones superfectas o trifectas así que en orden de preferencia 7 2 y 8 es nuestra selección en esta sexta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la rinconada y a ganar en las carreras de caballos en la rinconada y a ganar y a ganar y a ganar de preferencia y a ganar